Hola, hola, bienvenido a mi canal. Hoy te mostraré a cómo hacer este tratamiento profundo. Es una bomba reparadora para el cabello dañado. Si tienes tu cabello sin brillo, opaco y no te crece, te invito a ver este video para que veas cómo hacer este tratamiento profundo muy fácil y con remedios caseros. Todos los ingredientes que estaremos utilizando para este tratamiento profundo ayudan a acelerar el crecimiento del pelo muy rápido. Recuerda siempre cuidar tu cabello, no utilizar mucho caliente ya que este daña tu cabello. Cuida tu cabello siempre aplicando tratamientos caseros antes de lavar tu pelo. Pero no te preocupes que hoy en Era Remedio te mostraré esta bomba profunda para que repare tu cabello en un corto tiempo. Este tratamiento es económico y funciona. Ingredientes a usar para hacer este tratamiento profundo que es una bomba y hará crecer tu cabello en un corto tiempo. Le aportará brillo y vitamina a tu cabello y ayudará a engrosarlo más. Todo lo que necesita para hacer este tratamiento profundo es canela en polvo, aceite de oliva, aceite de coco, leche de coco, miel, agua de romero, banana y jengibre. También añadí un poco de tratamiento de canela. Gotero anticaída. Vas a mezclar todo este ingrediente en una licuadora hasta triturarlo bien y obtener una pasta. Modo de aplicación. Antes de lavar tu pelo, vas a colocar todo el tratamiento en el cuero cabelludo y largo del pelo. Luego cubrirá con papel aluminico y pondrá un gorro plástico durante una hora. Luego que pase el tiempo indicado, enjuagará con abundante agua y lavará con un shampoo que sea natural.